en Bresner Estudio volvemos con un super aguinaldo para nuestros clientes. Finalizamos el año tirando la casa por la ventana, bag de remate fin de año. Llévate veinte spots, comerciales, intros, sellos, pisadores, más una librería latina para tu radio, Latin Radio FX, con voces femeninas y masculinas. Los mejores éxitos, las mejores canciones, las mejores canciones. Para seducirme otra vez, besarme otra vez. Están aquí. Hoy te quiero más y más que siempre. Toda tu música suena solo aquí. Más un pack de jingles navideños. Este es el momento para fumar. Todo con el noventa por ciento en descuentos. Un aguinaldo inolvidable que te entrega Bresner Estudio. Recuerda, pack de spot, intros, pisadores para radio, televisión y DJs. Más una librería latina, Latin Radio FX. Más un pack de jingles navideños. Tres paquetes en uno con el noventa por ciento en descuentos. Llévalo antes de que se agote. Del veintisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Pack de remate fin de año. Llévalo ahora. Marca al celular o WhatsApp. Más cincuenta y siete. Tres diez ocho cero seis cero cinco cincuenta y nueve. Y después no digas que no te avisamos.